Este día a las 3 de la madrugada con 3 minutos tuvimos un sismo magnitud 6.8 en la escala de Richter ubicado acá, frente a las costas de La Libertad, a 66 kilómetros de Misata. Nosotros desde acá tenemos ya el mapa de intensidad instrumental y ustedes pueden ver acá que si bien la magnitud fue de 6.8, la intensidad con la que se sintió este sismo fue de 6. ¿Qué significa la intensidad de este sismo? Dos cosas, ¿cómo se percibió y cuál es el daño potencial de un sismo de esta magnitud? Y en la escala de Mercalli modificada, que es 6, este sismo se sintió fuerte, nos asustó a todos, pero el daño potencial del sismo es leve y esto debido a la profundidad, a la duración del sismo. Tuvimos 40 segundos duró este sismo en su fase más fuerte y además a la distancia en la que está ubicada. Afortunadamente tuvimos un sismo que no ha generado grandes daños. Hasta ahora hemos tenido réplicas, las vamos a seguir teniendo estas réplicas. Llevamos ya en réplicas 25 sismos hasta las 12 del mediodía con 10 minutos entre las magnitudes de 3.4 y 4.9 en la escala de Richter. Vamos a seguir sintiendo esto. Hicimos una alerta de tsunami porque es el protocolo que cualquier sismo arriba de 6.5 debe alertarse a la población sobre posibilidades de tsunami. Esto ya se descartó, no hubo ningún impacto en términos de olas más grandes, pero por las condiciones meteorológicas y tenemos lluvias, ustedes saben, sobre todo en la zona costera, y las vamos a seguir teniendo durante esta semana, vamos a tener velocidades más fuertes de estas olas. Cuidado con las corrientes de retorno, sobre todo para bañistas y pescadores que pedimos eviten acercarse al mar por lo menos durante las próximas 24 horas. Estas lluvias van a persistir, incluso el día sábado vamos a tener, tenemos probabilidades de lluvias, bajas lluvias, mientras esté la zona de convergencia intertropical en nuestro territorio, vamos a continuar con estas lluvias tipo temporal, y como les digo, sobre todo en la zona costera del país.